¡Suscríbete! Apertura desde la izquierda El disparo de Morini Ojo que le llega al Pipa La pone la rosca Gol Gol y muy buen gol De Gonzalo Iguain Desde la frontal Pierna derecha Mete la rosca Le dimos una segunda oportunidad Al Milan Y la aprovechó el argentino Sí, sí, la verdad es que Había hecho una gran intervención Keylor Navas Pero claro Gareth Bale Y en el Galés Ojo que busca el perfil Para la zona Con Aruma Corner Correr ahora Se puede correr por la izquierda Está jugando Bale Bale por el envío Correr El balón para Isco Mete la rosca Isco Segundo palo Llega Casemiro La pérdida Riesgo viene que sigue Que sigue en la frontal Decidió terminar Al Milan Se tira por Calabria Cuidado dentro del área Uy, uy Asensio La pega Tonaruma Vaya movimiento de Marco Asensio en esta jugada Vaya acción De demostración De técnica individual De ambos Tanto de Isco Alarcón Mete arriba Arriba para Suso Por la derecha En cara a Marcelo Suso que se marcha En el recorte Falta Que viene que rápido Estuvo Suso Salvador habilidoso Y Cuidado Ahí va Suso Cuidado Pierna izquierda La rosca Uf, que ha pasado Se ha paseado El balón Ha tocado Tocó Keylor Keylor Pierna derecha Va muy cerrado Despeja la defensa Del Real Madrid Resolvió la Trabajaba también El pipa Pero Disco se rehízo Cross Un poquito largo Fue un poquito largo Fue un poquito largo Fue un poquito Ahí va Kessie Kessie para la llegada Por la derecha Centro muy bueno Menos mal Muy bien El balance Muy bien Siempre meta dos Debajo del larguero Muy cerrado otra vez Pero otra que se pasea Sabonaventura Balón dentro de la área Kessie Marcelo Y que sí Como ha picado Que sí Pero que bien Se hizo la cobertura Nuevo Carvajal Lleva dos apariciones Carvajal Providenciales Insisto El Mila A través de la calidad De Suso Y la potencia Eso tarda un poco Ellos quieren Pero la reacción Del cuerpo Tarda un poco más Vale Falta Interesante El área Ramos para rematar Y alguno más Cross Uy Se la había comido Donnarum Pero iba muy pasado Correr Ha llegado a tocar Donnarum Así que de dentro a fuera Juega Mete la rosca Cuidado Que buena Ramos Falta Falta de Sergio Falta de Sergio Ramos Falta del Chico De estos 25 minutos Eguay Que mueve arriba Caído Falta Que bien la ha buscado Por cierto Borini Sorprender con el disparo Puede centrar Va a tirar Keylor Paradón Vuelo Keylor Navas Enorme el vuelo Sin motor De Keylor Navas Atento Porque llevaba peligro Ese lanzamiento De Bonaventura De uno de los centrocampistas Del Milan Donnarum Para quitarlo Y lo hace Es y E Mete arriba Cuidado del posible remate Va a llegar Suso por la izquierda En cara Suso sale por fuera Mete la zurda Por cierto Bale de Bandai Recibe el galés Intenta meter la rosca Será saque de Escuelga Bale Va de izquierda Buena rosca Karim Benzema A punto de llegar Cuidado que Confiró el peligro Dentro del área Ascenso será córner Echó una mano Ahí Borini Al final Como el Atlético de Madrid Cuidado ese balón Que pasea Ascenso Ascenso Dentro del área Isco Fuera Jugada del Madrid Cierto desconcierto No Bastante desconcierto En la defensa Dentro del córner Bien efectivamente La rosca Segundo palo Donnarumma Carrera Hay que retroceder Carvajal Una más Un movimiento Tujero del área Se va a dar la vuelta En la Bola Ventura Llegada Arriba Suso Otra vez Suso Y otra llegada Con peligro Del mil Veo ahí hueco Sale Sale Cabeza arriba Media que si es Buen balón Pero Arrasa Aunque ahora Uy que control De Bale dentro del área Sale el rechace Y ahora la cobertura De Musacchio Vamos ver Esconde y enseña la pelota Marcelo Intenta el uno contra uno Aguanta Calabria El pelón al frontal Casemiro Fuera De esta Ya hemos visto unas cuantas De Casemiro En medio centro En carrera Como le gusta Ahí está Gares Dale Dentro del área Bale 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 Que buena Bueno Paró Donnarumma Como venimos la intención Y como venimos ese tobillo girando Cuidado Calabria Calabria Va pasado Va pasado Va pasado Pero llega Peligra Buenaventura Keylor Intenta buscar el hueco Calabria le para Se cambia la pierna Dentro del área Esa pelota Que se pasea Y que se Carin con Marcelo Marcelo Va a meter La rosca Había fuera Había fuera Lástima Había fuera Pero estaba Bale Aparece Bueno Ahí está Jugando Bale Cuidado Que mete la rosca No Ojo largo La pelota Largo Largo El balón Asensos Mal no te ha ido Roberto Cuidado Que ataca El Milan Cuidado Que sigue El balón Desde la derecha Calabria Y será Corner Cuidado Se ha podido Hacer daño Sergio Ahí va Ahí va Asensio Cuidado Pelota Arriba Baran Bale 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 Gol 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 De Gales El El Corner Desde la Izquierda No llega A tocar Barre Bale Cuidado El Galés Toca Largo El balón No sale Despeja De nuevo La defensa Italia La que intenta Correr Por mediación De Suso La pelota Cuidado Dentro De la Esta Carilla Va a pegar Tapado Bien Va a incorporarse Cross La intercepción Llega Para Carvajal Soltaba De primeras Tapa Del Real Madrid Sergio López Borja Medina Lucas Vázquez Cuidado El disparo 11 de agosto Leno Berro Cuidado Primero Bale Bale Dentro Del área Bale Se le ha quitado Providencial Calabria Cuando ya Carin Se preparaba Para el tercero Otra gran Con la zurda Mete Rosca Se incorporaba Rafa Baran Dentro del área Cuidado A la pared Con Isco Benzema Arriba El disparo Del alemán Arriba Y más jugadores Que despiertan Suso Suso En cara Tira por dentro El disparo Con toda la intención Pero no le salió Se marchó alto Con la pierna izquierda Toca para Isco Isco En la frontal Cae Faltal No llega El centro Segundo Palo Un poco pasado Va a llegar Bale Que intenta meter otra vez El balón En el campo No sale Ahora sí Salió Saque de portería Y una vez más Roberto Carlos Se sale el estético del área Vamos a ver la rosca Ojo El remate Que nos llega de Karim Se visión Esta semana comenzó La nueva temporada De 90 minuti Lunes a jueves 9 y 25 Con Miki Nadal Y Graz Cuidado Ahí estaba Acá Uy Menos mal Menos mal Se ha resbalado Se ha tirado Por el balón Y al final Se lo dejó atrás Cutrone Los hemos salvado Por ese detalle Entre el rechazo De Karas Suso Buen balón Cuidado Peliro Cutrone Keylor Corner Pero Keylor Enorme Está apareciendo Keylor Navas Y ojo Insisto El control De Carvajal Mete el centro Va a llegar Reguilón Fuera Bueno Un poquito Al Real Madrid Estos últimos minutos Está en Milán Más atrevido Ahí están Estos Escuchan Las indicaciones De Pablo Ojo a la rosca Pelota Que se queda Dentro del área De Sola Que saca Hacia la derecha Musacchio Musacchio Va muy largo Va muy largo Ahí va Reguilón Reguilón El apoyo Para Isco Buscaba Karim Benzema Interceptora Maracaná O sea Claro Que impresiona Todo eso Del Bernabéu Maracaná De encarar Bicicleta Tiene dos Saca atrás La pelota El centro Chut De Reguilón Se quedó por el camino Cuidado La presión del Real Madrid Que también tenía Como jugador Cuidado Que va a tener un Madrid Dar del Real Madrid El comparador ¡Gol! 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 ¡Gol de alrededor ¡Gol de Madrid! ¡Gol de Madrid! ¡Gracias!